Muchos de los descubrimientos científicos que conocemos hoy en día se produjeron al interior de las aulas universitarias. La universidad, sea cual sea, debe promover la investigación entre sus estudiantes. Y otra forma de impulsar la ciencia y la tecnología es a través de incubadoras de emprendimientos tecnológicos. Con ese fin, la UNAM creó Incuba Agraria, que fomenta el desarrollo del emprendimiento y la innovación en estudiantes, docentes y su entorno. Bueno, conozcamos esta iniciativa y a su gerente, Brenda Cosas. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida a Todo Tecno. Hola Mirta, buenas tardes con todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos en principio cómo trabaja Incuba Agraria y cómo es que efectivamente ustedes promueven emprendimientos tecnológicos. Perfecto Mirta, encantada de poder contarles lo que es Incuba Agraria. Incuba Agraria es la incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nosotros promovemos desde la universidad aquellas empresas que tienen un aspecto tecnológico, científico y que quieren salir al mercado creando o siendo empresas. Genial, y en este sentido, ¿cómo acompañan ustedes a los estudiantes? ¿Cuál es el tipo de alcances que les dan para que ellos puedan efectivamente desarrollarse? Nosotros, o muchas incubadoras en el país, realmente se están fortaleciendo bastante las incubadoras a nivel de las universidades. Y lo que se realiza para poder complementar este criterio empresarial dentro de estos alumnos es a través de talleres, capacitaciones, hay redes de mentores. ¿Qué es una red de mentores? Es una red conformada por especialistas, muchos de ellos empresarios que asesoran y orientan a estos emprendimientos, a estos estudiantes que a veces están con solamente una idea y tienen el objetivo de poder concretarla. También brindamos lo que es networking. ¿Qué es networking? Contactarlos con otros emprendimientos, con otras instituciones, con organizaciones que puedan apoyar a escalar y a crecer sus propuestas de negocios. ¡Qué bueno! Y me quedo con lo que mencionaste sobre la idea, ¿no? Que muchos están solo con la idea, pero que necesitan justamente ese acompañamiento. En ese sentido, ¿ustedes como universidad no le piden ningún tipo de requisito a sus estudiantes cuando les tocan a la puerta? No. Lo que hacemos inicialmente es generar una cultura de emprendimiento dentro de la universidad. Por ello, tenemos un club de emprendedores donde aquel estudiante que quiera conocer más sobre temas de emprendimiento, herramientas, puede participar. No se pide una idea de negocio a ese nivel, pero una vez que formas parte de este club de emprendedores o como estudiante y ya tienes esa idea que quieres sacarla adelante, tienes que postular a la incubadora. Ingresas a la incubadora y de ahí recibes todos los beneficios que te brindamos, ¿no? Y uno de los principales retos que tienen también los emprendimientos cuando están en fase inicial es el financiamiento. Existen organizaciones en el Estado, como el Ministerio de Producción, que brinda fondos de capital semilla para emprendedores. Y las incubadoras, ¿cómo apoyamos para que estos emprendimientos puedan postular al fondo de capital semilla? Acompañándolos, preparándolos para que se presenten a estos concursos y puedan iniciar esta propuesta, sobre todo en su fase inicial, que es el desarrollo a veces de prototipos, productos mínimos viables y puedan luego salir al mercado. Qué bueno, porque las oportunidades, como bien lo has mencionado, Brenda, están allí, ¿no? Incluso para financiamiento, que es lo que podría obstaculizarles el camino a algunos emprendedores y emprendedoras, pero hay que acompañarlos, asistirlos técnicamente, porque, por ejemplo, postular uno de esos concursos tampoco es sencillo, ¿no? Hay que hacerlo y hacerlo bien. Si alguien o algún emprendimiento quiere postular, realmente necesita un asesoramiento. Son varios pasos que te piden, de una propuesta interesante, desde un equipo que tiene que estar conformado, que es muy disciplinario, que es clave para sacar adelante una empresa. Y en todo ello, la jugadora te brinda el asesoramiento en cómo se llena, cómo realizas tu presentación ante un jurado, qué deberías de indicar. El reto del emprendedor tiene que convencerte en menos de cinco minutos. En cinco minutos, si tienes para poder convencer al jurado, eso es lo que se practica, porque más adelante vas a tener que convencer a tus clientes en menos de cinco minutos. Claro, eso es lo que te enseña la jugadora. Y no solo hay que tener la expertiz, ¿no? Como dice Brenda, hay que tener la gestión y luego vender este proyecto. Al inicio del programa te comento que hablamos sobre la ciencia, la tecnología y cómo ambos pilares están presentes en muchas de las cosas, casi en todo lo que vemos y lo que usamos. Y en ese sentido te consulto lo siguiente, ¿qué tipos de emprendimientos encontramos dentro de esta incubadora? Nosotros fomentamos empresas, como dije, muchos de ellos nacen de la investigación. Por ejemplo, tenemos emprendimientos que han desarrollado barras proteicas a base de insectos y eso se realiza previamente realizando una investigación de años a fin de ofrecer algo innovador. Estas barras de proteínas tienen siete veces más de nutrientes y de proteínas que la carne normal. Ese es un ejemplo de emprendimiento y solo de todo considerando que ahora el gran reto que se tiene es el tema de seguridad alimentaria. Tenemos emprendimientos que utilizan los recursos de la biodiversidad. Recordemos que Perú es uno de los países más ricos en biodiversidad. Utilizan estos recursos para poder crear cosmética natural. Nuestro sector como universidad y como incubadora también está relacionado en el sector agrario. Tenemos empresas que han desarrollado o utilizan drones para el tema de monitoreo del recurso hídrico o el monitoreo en el sector agrario para poder mejorar la toma de decisiones de los empresarios. El valor diferencial, recordemos que el Perú en temas de innovación realiza investigaciones dentro de las casas de estudios, pero el reto es sacarlas. Entonces, si un emprendimiento tiene un aspecto de tecnología, definitivamente tiene un aspecto diferencial y lo hace más competitivo en el mercado. A poder sacar un emprendimiento que ya es tradicional y que probablemente pueda subsistir, pero no va a tener tanta escalabilidad como algo innovador. Y eso es importante, ¿no? Porque así como hay muchos emprendedores, emprendedoras, y se dice, ¿no? Que el Perú es innatamente emprendedor, que somos un país de emprendedores. Hay muchos emprendimientos que en el camino desaparecen y por eso es importante que existan estos espacios para darle solidez al emprendimiento, Brenda. Sí, del total de emprendedores o de emprendimientos que puedan impulsarse, realmente solamente sobrevive un tercio. Y muchas veces porque no tienen el aspecto innovador o porque realmente no están solucionando un problema o una necesidad del cliente. A veces el emprendedor lo que realiza es proponer una idea, sí, me parece interesante, pero también no lo testean en el mercado. Realmente el que te va a decir si es que tu empresa, tu propuesta es interesante, es el cliente. Entonces tienes que salir al mercado, así sea con algo mínimo, con la misma idea, con el prototipo, algo inicial, conversar si efectivamente habría algún cliente dispuesto a pagar. Entonces eso es muy importante, el tema de validación de tu propuesta en la fase inicial. ¿Y para eso existe algún espacio virtual donde podamos tener contacto con los emprendimientos que se desarrollan al interior de esta incubadora? Sí, pueden entrar a incubagraria.edu.pe. Ahí componemos todos nuestros emprendimientos para que los puedan conocer. Aparte de ello, realizamos diferentes eventos. Tenemos un espacio que se llama Incubator, donde se habla sobre emprendimiento, innovación y biodiversidad. Se invita a expertos en la materia para que puedan compartir sus conocimientos con los emprendedores, no solamente en la Universidad de la Comunidad Molinera, sino también con público externo. Todo eso lo encontramos siempre en nuestra página de Incubagraria, también tenemos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Incubagraria en Facebook, en Instagram. Y siempre estamos realizando nuevas actividades. Lanzamos para el segundo semestre del año, en el mes de julio, vamos a lanzar un programa que se llama Emprendimientos Enfocados a la Biodiversidad. Son aquellas empresas que quieren implementar una estrategia ambiental o una estrategia social dentro de su propuesta de negocio. Porque ahorita realmente el emprendedor no solamente mira la parte económica, sino que también quiere ver cómo su emprendimiento genera un impacto positivo al ambiente y a la sociedad. Entonces, quieren incorporar esas estrategias. Pueden participar en este programa que lo lanzamos en julio y en la cual van a poder aprender y mejorar su propuesta de negocio y captar nuevos clientes. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, Brenda. Hemos conocido hoy entonces cómo funciona Incubagraria, el trabajo que hacen al interior y las oportunidades que tienen también con esto último que anunciaba nuestra invitada. Gracias, Brenda. Gracias, Mirta. Buenas tardes. Estupendo. Momento de hacer una pausa. No se muevan. Retornamos con mucho más aquí en Todo Tecno.